¡Suscríbete! ...hace un año por este Congreso del Estado. Pero, si quisiera, justamente por el posicionamiento, la propuesta que hizo nuestro compañero del Diputado Santiago, justamente hacer una aclaración importante. Entre la Comisión de Hacienda, respetando todas las comisiones de este Congreso, creo que es importante destacar todo el trabajo que se ha venido a desarrollar. Somos cinco miembros de esta Comisión, más otra fuerza política y la ecologista que siempre nos acompaña en todas las luces de trabajo. Ciertamente, hace una semana, se nos entregó la información correspondiente a estas auditorías integrales por parte de la Presidenta de este Congreso. Posterior a ello, como ustedes lo saben, sesionamos en Hacienda, abaricamos las auditorías, y ese mismo día, los cinco miembros de esta Comisión de Hacienda, más el diputado que siempre nos acompaña, tuvimos la información a disposición de manera completa en nuestras manos. Eso es importante destacar. A favor de la transparencia estamos. Y creo que es importante destacar también un evento que se vio el pasado mes de septiembre, con un posicionamiento de mi compañera de diputado Angelica Casillas, aquí justamente, donde hicimos una recomendación precisamente hablando de la transparencia y de la obligación que tenemos a la secrecía, justamente de estos asuntos que tratamos en la Comisión de Hacienda. Y se habló precisamente ahí de la secrecía. Y lo dijo usted bien, diputado Santiago, cuando nosotros sesionamos en Hacienda y radicamos en el sentido que la Comisión define radicar los dictámenes, todavía falta que sean aprobados por este Pleno del Congreso. Y justamente sabemos quiénes, de manera particular, se han atrevido a dar declaraciones cuando un dictamen aún no ha sido aprobado en el Pleno del Congreso. Entonces, yo creo, no creo, estoy convencida, yo creo que estoy convencida que debemos ser más que prudentes en el trabajo que desarrollamos, más que responsables, porque por eso tuvimos la oportunidad de ser elegidos o postulados por nuestros partidos políticos. Y yo lo que menos quiero es una desacreditación hacia la Comisión de Hacienda, y voy a hablar de manera particular de los compañeros del Partido Nacional, porque nunca se ha dado esta situación, primero. Y segundo, porque después de los resultados, a un año, precisamente, que se dieron en esta Comisión, hablamos que en este Congreso del Estado, a noviembre, justamente de este año, con poco más, casi 350 dictámenes aprobados, prácticamente 300 suelos que fueron enamorados de esta Comisión de Hacienda. Entonces, yo creo que el trabajo y la responsabilidad que tenemos los miembros de esta Comisión de Hacienda, los resultados que hemos estado trabajando, no se puede funcionar, primero. Y segundo, a favor de la transparencia, creo que es algo de los eventos diputados que estamos aquí en Estados Unidos. Y sí, queda desafortunado el hecho de que se haya quitado esta información. Entonces, yo les pido que no valoremos, desde ahorita, el sentido en el cual estaremos calificando los dictámenes en próximas fechas. Lo seguiremos haciendo con el profesionalismo y la responsabilidad que hemos tenido siempre en esta Comisión de Hacienda. Es cuando, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.